¿Ahora ya tiene audio? A vos te escucho, pero no sea el jefe. Muchas gracias. Negativo. Nada. Gracias. 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 Hablé, Pastor. Bueno. Estoy hablando. Yo acabo, Dio. Mejoró, mejoró algo. El río de la plata, jefe, a modo de sincronizar el audio, está con su destada. Ha subido, en algunas partes han abierto las compuertas de Yacyretá, allá al norte, cerca del Paraguay. De tres metros de agua que tenía el río subió a 17 metros de altivez de agua, de tal manera que prefectura ha ido evacuando islas, llevando el ganado a tierra firme. Porque las islas se han inundado de agua. ¿Y donde tú estás no te alcanzas? No, para nada. Nosotros estamos lejos. Es más que todo allá en corriente, en Entre Ríos, a orillas del río Paraná. Como yendo por la ruta 12, yendo para las cataratas, por tierra, cruzando el río Paraná, zona de Rosario, toda esa zona. Y acá, pero acá cerca, antes de La Plata, en Quilmes, Berizo, Ensenada, todo. En esta sudestada ha subido un poco el agua también, pero los vientos del sudeste lo lleva hacia la orilla, inunda barrios. Por la lluvia también, cosas imprevistas en esta época del año, porque eso generalmente es en invierno. Pero ahora, ahora ha ocurrido. ¿En Moreno estás tú? Sí. En Moreno. Moreno. ¿Y tenés ubicación en la capital? Estamos de Acaba, estamos ubicados a 60 kilómetros del centro de Buenos Aires, del Obelijo, por así decirlo. Para aquellos que tienen ubicación. De todas maneras, ha llovido persistentemente, copiosa lluvia desde la noche. Sigue lloviendo, 15 grados la temperatura en estos momentos, cielo nublado, mucha lluvia. Ya se ha frío. Sí, está friecito. Uy, uy, uy. Los gansos están súper contentos. Gracias. Jefe, los milagros que han venido ocurriendo. Qué cosa tremenda, ¿no? En estos días. Ya viene. Todo por cumplimiento de su palabra y el poder de su nombre, obrando en favor de aquellos que lo necesitan. Y digno de mencionar, jefe, y como dice, hemos estado leyendo ahí la palabra, nosotros tenemos que vocear esa virtud que emana del que nos ha traído a esta luz. La responsabilidad que recae sobre los que vemos, el poder de los que vemos, las obras de los que vemos, la realidad y cumplimiento de su palabra. No se puede callar las cosas que el Señor está haciendo, ¿no? Mucha vida. Quiero compartir algo que me mandaron de repente. Le han dado a mostrar o a conocer. Que me ha llamado la atención, jefe, de algo que está aconteciendo, digamos, en el plano del universo, ¿no? Ahora, ahora, ahora lo comparto. Esto es algo, jefe, de siete estrellas. No sé si se lo han comentado, pero de todas maneras lo vuelvo a leer o se lo vuelvo a compartir. Es decir, siete estrellas, siete lámparas, siete ángeles, siete trompetas, siete iglesias, siete hermanas. Las estrellas en el cielo más asociadas con el número siete son las pléyades, de donde provienen los ángeles, mensajeros de la luz, en las escrituras. Los mitos sobre las pléyades son las historias más antiguas del mundo, porque los pléyadianos y la federación galáctica son los verdaderos padres, el ojín de la humanidad. Los pléyadianos fueron los primeros dioses del cielo que los humanos conocieron, pero llegaron como amigos y maestros sin buscar nunca adoración. Jesús dijo que el hijo del hombre, como los humanos, llenaría los cielos y entre paréntesis ovnis, justo antes de que seamos cambiados en un abrir y cerrar de ojos, paréntesis nuevamente ascensión, y llevados a un lugar preparado para nosotros con muchas mansiones, paréntesis nuevamente densidades y dimensiones. La visión de Juan de los últimos días describe a un ser sobrenatural de cabello blanco, paréntesis pleyadiano, sosteniendo un símbolo de siete estrellas, paréntesis nuevamente pléyades. Los pléyadianos y la federación galáctica están preparando nuestra ascensión. Lo mejor está por venir, dice el artículo que le acabo de dar lectura, jefe. Qué bueno, qué bonito y qué interesante. Qué interesante, sí señor. Hay un libro que yo tengo que es Urantia, que creo que usted lo ha leído y otros lo habrán leído y me remito a él como texto de consulta, donde habla precisamente de los mensajeros de la luz, habla también de la federación galáctica y habla de los pleyadianos allí en una introducción que hace el autor, los varios autores con referencia al libro de Urantia, que algunos lo consideran como, podríamos decir, el alma mater o la historia más antigua sobre la existencia misma del género humano y de la creación toda, ¿no? Pero qué interesante, jefe, me gusta esta parte final donde dice los pleyadianos y la federación galáctica están preparando nuestra ascensión. Lo mejor está por venir. Y en la Biblia dice que el final del negocio es mejor que el principio de él. Y este final del negocio es mucho mejor que el inicio de allá, digamos, de la venida de Jesús mismo, porque este sería el corolario y dice Hebreos capítulo 11, el verso 29 o 30, si mal no recuerdo, que ellos no son perfeccionados aparte de nosotros. Y como usted lo ha venido repitiendo insistentemente en estos últimos tiempos, este pueblo del tiempo del fin es la perfección de todos ellos. E incluso usted ha dicho que la eternidad no viene de los cielos hacia la tierra, sino que desde la tierra va la eternidad a lo que acabo de leer, a las pleyades, o al cielo. Atrevido, ¿no? Qué insolente, ¿no? Sí. Pero, señor, ¿esa es la verdad de la palabra? Se ha ido confirmando. Y todo esto, jefe, tal vez no alcance, pero para mí, para mí, es mi criterio. Y todas estas cosas que están saliendo, y me remito a la Biblia del futuro, seguro usted lo dijo el siglo pasado, que la ciencia misma corroboraría cada una de las palabras de su mensaje. Sí, señor. Y si dice cada una, me da la impresión, a mi poco entender, que no va a quedar ni una palabra exenta, ni fuera de la corroboración que la misma ciencia está haciendo. Sí, señor. Así suena, y así se escribe. Sí, señor. Así tiene que ser. Amén. De manera que, debemos fijarnos bien cómo hablamos también, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Le decía al que me mandó esto, pleyadiano, cabeza blanca, ¡Uh! Mi jefe tiene el cabello blanco y yo también, y le preguntabas, socarrónamente, ¿y vos? Ellos no pintan. No sé, ¿no? Pero, quiero decir como el apóstol Pablo, jefe, y esto obvio es personal, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Amén. Gracias, señor. Buenas tardes, Patro Jorlán. Buenas tardes. Gracias, señor, en esta tarde, por permitirnos estar juntos. Y qué interesante, ¿no? Y qué tremendo lo que acaba de leer usted. Y vengo a lo que dice el señor en su mensaje. Lo dijo hace muchos años atrás, ahí en nuestra iglesia madre en la Alemana, cuando dijo el señor le abro en esta mañana, porque era un domingo en la mañana, las puertas a la ciencia, para que ellos comiencen a corroborar mi mensaje. Y va pasando el tiempo y la vemos como nuestro Dios le ha ido abriendo las puertas a la ciencia y la ciencia ha comenzado a escalar subamente. Y descubriendo las cosas que ya están hechas, que ya fueron hechas por el Creador Divino. Y la palabra que usted, señor, nos había venido diciendo en culto, en culto oído, dicho en su mensaje, como la ciencia ha venido corroborando paso a paso, cada palabra dicha por nuestro señor. Y eso es lo... Lo maravilloso, ¿no? Tomando algo de lo que hablábamos esta mañana, de la palabra empeño, creo que el señor, la palabra, el mensaje nuestro, viene presionando y la ciencia está empeñada entonces para que cada una de las cosas que él dice corroborar. Dios mismo, yo creo, está empujando a la ciencia para que cada una de las verdades y palabras dichas por el gran jefe en el mensaje sea corroborado precisamente por ello, ¿no? Sí. Y... ¿y cómo es, no, la palabra de nuestro señor? Si nos vamos al mensaje de Cristo en cierta constelación, cómo el señor, ¿no?, viene hablando ahí, cómo Dios ha ubicado todas las cosas en el lugar correcto y habla de cosas que existen en el universo y eso es más de, a ver, creo que más de 40 años que lo predicó el señor. Y cómo la ciencia, paso a paso, ¿no?, ha venido corroborando cada palabra dicha por el señor. cuando él dijo, cuando fui llevado, transportado allá, dijo, a un laboratorio eterno por allá, ¿dónde sería eso, no?, que él estuvo y ahí comenzó a recibir, a ver, todo lo que ha venido hablando, no, predicando, no. Ahora, después, la ciencia, ¿no?, por detrás, paso a paso corroborando esa palabra, señor. Y la verdad es que qué maravilla, porque, este, ¿qué significa la palabra ciencia? Corroboración, ¿no?, de la materia, con ovación de la materia, de lo que ya existe. Entonces, como que, qué privilegio es nuestro de tener al señor que nos ha venido hablando, diciendo, con fundamento, y eso es lo grande, bueno, no es, como dice él, sacado de por ahí de alguna inspiración, no, sino algo que ha vivido, que lo ha visto, que existe, que está, y eso es lo grande, ¿no? Sí, señor. El mensaje que se nos ha dado, y la ciencia lo está corroborando, porque la palabra ciencia es verdad, y una cosa que él nos va enseñando, una cosa que él vive, que él a cada momento pasa. No son palabras solamente, son vivencias que él ha vivido, y eso, por eso siempre nos dice el señor, que él, todo lo que habla, es porque él vive, y él no hay ni sombra de duda, ni variación, porque esa es su palabra, y esa es la vivencia que él nos enseña. Y gracias, señor, por tener ese, esa gran virtud, que el poder que nos da, de poder llevarnos a ese lugar, maravilloso, que hay otros seres en otra galaxia, el único Dios, es el Dios que él nos enseñó a creer, el Dios que nos enseñó, al mirarlo, al ver que es grande, inmenso, es el único, y gracias, señor, por darnos esa mente, esa mentalidad, de poder creer, de poder saber que estamos viviendo en lo correcto, y gracias, señor. Amén. Yo he estado en la casa de uno de ellos, y se prohibió, no le gustó, parece que el jefe, me sacó un ganando para tierra, pero yo estuve en la casa de él, en el comedor de él, en la casa, estuve, hablamos, hicimos comparaciones, y de ahí el jefe, me sacó con buenas maneras, no de mal modo, tienes que irte, hijo, también, también, no me trató mal, no me gritó, llega a ser, de muy buena manera, muy amado, con mucha educación, me saludó, me felicitó, y tienes que irte, hijo, te necesitan a mí, yo quería quedarme, y a los cinco días de muerto aquí, yo volví. Tremendo, oh y a Dios, y eso, es una bendición, señor, y qué privilegio, y lo necesitamos, necesitamos para poder, entrar en ese mundo, aunque usted hace 54 años, viene predicando, y todavía estamos en pañales, señor, me refiero a mí, no me refiero al resto, que todavía no hemos comprendido bien, la palabra, a dónde nos quieren llevar, no lo digo por lo demás, lo digo por mí, pero gracias señor, por darme este privilegio, esta oportunidad, de poder estar ante su presencia, y poder ver, que la palabra de nuestro señor, es verdad, y que él no se ha equivocado, en nada de lo que dijo, en nada de lo que habló, él no se ha equivocado, ni un centímetro, nada, no hay, ni variación, por eso, le seguimos, le amamos, y cada día deseamos estar, más cerca suyo, haciendo su voluntad. Hernán, perdón, Timo, yo quiero, tal vez no entiendo mucho, la pregunta de Hernán, pero hay dos sitios, donde el señor, nos está llevando, primero, de retorno al origen, algo de eso hablábamos, en la mañana, el apóstol Pablo, desde la visión que él tuvo, está escrito ahí, en la Biblia, él nos está llevando, creo yo, culto tras culto, y revelación, tras revelación, palabra, tras palabra, a la estatura, de la plenitud, con Cristo, esa es, para mí, la meta, que él se ha propuesto, hacer el pueblo, palabra, hacer el pueblo, luz, y le estoy citando, lo del mensaje, y la palabra, y, me gustaría, que Timo, le diera lectura, a lo que pone, Nelson, por favor, allí, Timo, y todos los hermanos, que están en sintonía, corroborando, lo que estamos diciendo, que no es, cosas inventadas, nuestras tampoco, sino que, en este caso, dicho por el Señor, predicado por él, en el siglo pasado, en el año 80, un pueblo escogido, un sacerdocio real, décima octava parte, dedicado aquí, en Santa Cruz, un domingo, 17 de agosto, del año 80, párrafo 56, dice el Señor ahí, hay muchos mensajes, paralelos, también, me lo dijo Dios, hay muchos, que hablará, parecido, también, me lo dijo, pero, este es el mensaje, porque, está corroborado, por él, la ciencia, corroborará, afirmará, cada una, de mis palabras, y dígame, si cada vez, que la ciencia, ha dado un paso adelante, no afirma, mi mensaje, si señor, gloria a Dios, si señor, gloria a Dios, y, lo vemos, cumplido, o esa palabra, dicha ya, en el año 80, como, a paso gigantesco, la ciencia, ha ido corroborando, cada palabra, dicha, por nuestro Dios, y, y me nace, una expresión, como que sabe, y sabe, nuestro Dios, porque algo dice, lo que dice, no es, por imaginación, sino, no, porque, ya lo decía, el hace martito, ha estado, en esos lugares, por allá, yo hablo, lo que he visto, porque, no tengo, imaginación, para, gloria a Dios, no soy Mario Suárez, pero, hablo, lo que he visto, gloria a Dios, lo que no he visto, no tengo, como, ni, ni, para, comentarlo, porque, como comentario, de donde los, hermanos, realmente, yo, lo que he visto, que son cosas reales, que existen, son comunes, gloria a Dios, tienen, tienen calma, tienen nervio, tienen un hueso, son, más potentes, dan un paso, y se mueven, una cosita, de por aquí, y ahí, pueden dar un paso, y van de monte a monte, y dieron un paso, sería, la paz, de la paz, a Potosí, de Potosí, a Tarifa, y a Cegarí, con un paso, tremendo, y pero se mueven, una cosita, y si no, uno, o sea, señores, ellos, este, se, los, los mueve, este, como dice usted, tocando aquí la frente, este, se mueven ya, con el pensamiento, no, la velocidad, me parece, que algo así, ay, que es con, la imaginación, de la mente, tremendo, que bendición, que bendición, o sea, lo que hay en la mente, es real, como nosotros, así real, no es una imaginación, que no se siente, es una cosa, una persona, una casa, una calle, y un bahí, no se real, señores, y, a la luz, de esta palabra, y a la luz, del mensaje, este, como usted, ya lo ha vivido, eso, porque es algo real, algo tangible, se dice, tienen, cuerpo, son materia, no, entonces, ellos, a mi manera, de ver, como que ellos, también, en algún otro tiempo, señor, este, estuvieron, ya acá en la tierra, no, y aquí han ido para allá, y muchos han vivido, aquí en la tierra, y se han muerto, para los terráqueos, y viven allá, en su lugar, en otra esfera, ya superiores, por allá, porque, este, citaba el pastor, que dice el mensaje, no, desde aquí, nosotros vamos, para allá, vamos alcanzando, la perfección, vamos de regreso, a nuestro origen, dice la palabra, ¿no? Entonces, este, porque, eh, Dios nos trajo, a manifestación, aquí a la tierra, señor, y, hay un libro, este, creo que es Urán, y al que citó el pastor Jordán, este, dice que a la tierra, vienen los condenados, y, y, y qué bendita condenación, porque, eh, bienvenimos aquí, a la tierra, para ir, perfeccionando, no señor, esa es la labor, la obra de Jesús, Jesús vino a la tierra, no había un solo, salvado, sí, ni uno solo, y el señor Jesús, nos consideró a todos, nos revisó, nos examinó, qué sería lo que haría, y él dijo, ayúdame el lugar de ahí, yo tomo el lugar de ellos, no, no pueden morir, así porque, y desde hace dos mil años, el señor Jesús, es nuestra única esperanza, porque Jesús, porque Jesús, dijo, yo tomaré su lugar, y estábamos condenados, irreversiblemente, pero el señor Jesús, retiró el, 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 irremesible, y nos salvó, por su gracia, es la labor, del señor Jesús, porque, como nosotros, éramos, el infierno, el fuego, que sería lo que, nos esperaba, y él no le gustó al señor, porque, somos la obra de Dios, obra, que se parece, que es semejante, a como ellos se mueven, como ellos se, intercambian, el uno con el otro, eso hace Dios con él, y, la imagen, y semejanza de Dios, estaba terminada, no tenía remedio, entonces Jesús, se puso a él voluntariamente, yo imagino que el padre, le dijo a no, si, y yo, se puso por medio, entre la condenación, y nosotros, y nos salvó, Dios, hacer la obra, del señor Jesús, Dios, y le llegó a decir, el señor Jesucristo, ustedes creen en Jehová, y hacen bien, pero si ustedes no creen en mí, en sus pecados van a morir, se vino a abrirnos la puerta, para poder entrar, no puedo hablar de Cristo, porque me hace llorar, me pongo a llorar, me pongo a hablar de Cristo, y empiezo a llorar, por ver la tremenda, como, 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 como se, señor, él se negó a sí mismo, ¿no? Se negó, se entregó, se dio, plenamente, señor, para salvar, ¿no? a la humanidad, dio su vida, no le importó, no le importó el flagelo, no le importó el sufrimiento, lo hizo por salvar, porque, él es el salvador, ¿no? Ese es un misterio salvador, y, qué maravilla, ¿no? porque, este, como, el hombre, como el maestro, vino, caramba, a, pero, como una negación total, por salvar a los suyos, lo que vale Jesús, son los millones de salvados, eso vale Jesús, gloria a Dios, los miles de aquí, los miles de allí, los miles de allí, los millones de aquí, de acá, eso vale Jesús, los millones de salvados, es el valor, gloria a Dios, por eso es lo mismo, me pongo el valor de Cristo, y me echa llorar, gloria a Dios, Señor, este, en el caso del pueblo del tiempo, del fin, de los predestinados de Cristo, la respuesta, me lo traemos acá, a nuestros días, Señor, y, 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 y eso, Señor, es, lo que ahora, para nosotros, vale, lo que usted, ha venido haciendo, lo que Dios, ha venido haciendo, en nuestros días, en el pueblo, predestinado, como, lo que dice, y lo hemos venido citando, todo este tiempo, Señor, a, el libro de primera, de Pedro, capítulo 2, verso 9, de donde, nuestro Dios, nos ha venido sacando, de las tinieblas, de allí, a esta, su luz, almirable, y, lo que vale, ahora, las hago, mía, esas palabras, Señor, lo que vale, son los millones, y millones, que usted, ahora, ha venido sacando, de las tinieblas, a esta, lugar, mirable, Señor, llevándonos, a donde, a una, dimensión, superior, a ser, la palabra, viva, que, ministerio, sublime, y santo, Señor, oh, Dios bendito, gloria a Dios, porque, el pueblo, del tiempo al fin, ha, marcha, por su gracia, porque, es un pueblo, como dice su palabra, de entendidos, que comprenden, y este mensaje, dice su palabra, es solamente, para, entendidos, que comprenden, esta palabra, y este mensaje, es solamente, para esa gente, que cree, su palabra, palabra, porque, nadie, que tenga, que no tenga, la capacidad, de creer, va a creerlo, pero, pero, porque creemos, su palabra, vivimos, de su palabra, y estamos, atentos, a cada día, ser mejores, a mejorar, nuestra vida, para llegar, al lugar, que usted, nos está llevando, es el lugar, del ser, el, 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 el lugar, donde, no hay fracaso, no hay derrota, sino, esa mente, positiva, ahora, yo, el, el, niño, bonito, el, positivo, de, el grupo, de muchachos, de la iglesia, éramos unos, 17, más o menos, de la misma edad, mayorcito que yo, y ellos, me tenían a mí, como a su rey, como a su dios, como a su luz, porque yo, gastaba plata, porque lo vayan a hablar, a los hijos, pues yo, estaba, siempre estaba pidiendo, a mi madre, a mi papá, porque los muchachos, éramos muy amigos, y cuando Dios, me llamó, me hizo notar, yo dije, novia, a juntar con ellos, Dios me mostró, esto, 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 así que no voy a ser más, como a su hijo, se apartaron, se apartaron, algunos hablaron mal, otros muy bien, la mayoría habló bien, algunos mal, y nunca más, por lo que Dios me mostró, yo, yo cada vez que hablé, de lo que Dios me mostró, en Cristo, me ponía a llorar, y ahora, si me pongo a hablar de Cristo, y de lo que Él hizo, de cuánto valen las almas, como hace para la divina, porque ser redimido, no es hablar, ser redimido, no es decir, gloria a Dios, es algo mucho más, eso, eso Señor, ya es lo que dice, su mensaje, eso ya es una obra profunda, ya del Espíritu, allá en el ser, ya, comienza por cambiarnos, coyuntura por coyuntura, este es carne, y va a la muerte, esto se corrompe, esto, deja de entrar el oxígeno, en nosotros, y a los ocho días, estamos podridos por dentro, y el Señor viene, y nos cambia, y no nos cambia, y yo me pongo a explicar eso, y no tenemos que ir, sí, gloria a Dios, que bendición Señor, que la única, parte, el único lugar, el único, miembro, nuestro, es la nariz, y en la nariz, usted mira adentro, nadie tiene pelo, y no fue suficiente, Dios nos dio bigotes, para volar, las suciedades, que penetran, y adentro, hasta por acá, los cuartidos, son las que limpian, y el sal, pulmón, entra limpio, 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 porque así, pide, gloria a Dios, guau, 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 No, 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 no. El santificado, el justificado, el medio santificado, como siempre es totalmente, nos llama, nos limpia, no quedó bien, nos santifica, todavía queda, nos santifica, ahora, ahora sí está libre. Entonces, pásalo a la vida eterna, porque en la vida eterna no hay ni solo, pásalo a la vida eterna. Y entramos a la vida eterna nosotros, poseídos de experiencias ruinas, que los de allá quieren saber. Y nosotros nos damos cuenta de dónde nos vamos a enseñar. Y eso es lo que nuestro Señor ha venido haciendo en este tiempo, enseñándonos, limpiándonos, a que sea una palabra limpia. Todos nos han enseñado en la limpieza, que haya orden, y eso es lo que cada día vamos aprendiendo, Señor. La limpieza y la perfección. Sí, Señor. Gloria a Dios. Nosotros estamos aquí ahora, y yo me voy a Brasil, por ejemplo, y ahí les hablo a los hermanos, y ellos me tocan. Y de Brasil me pasa al Perú, o a Chile, o a Panamá, cualquiera. Y vamos a Europa, ¿por qué no? Gloria a Dios. Que, ¿cómo es la obra de Dios? Con razón, el Señor dice, el pasaje escritural, Si, si ni las estrellas son limpias ante los ojos de Él. ¿Cómo es la obra de Dios, Señor? Y lo, y empezó, ya lo cita usted, al Señor Jesús. ¿Cómo vino Él con ese ministerio de salvación? En las noches oscuras y claritas, cuando la luna viene saliendo, y acá está oscuro, se ven los millones de estrellas tejidas, pero hay entre ellas unas grandes, tienen razón de ser, y en esos lugares grandes, puede ser, puede ser, puede ser, y vivimos santos, santos, santos de mentes, de ojos, de oídos, todos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Viene limpiando, ¿no?, todos nuestros sentidos, nuestra mente, nuestro corazón. Y nos hace perfectos. Nos coloca en la balanza. Gracias. Adentro, otro, afuera. El que no acepta a Jesús, no puede la balanza cargar, lo saca. Tremendo. Dios. Y con razón, Señor, ¿no?, este ministerio suyo, Señor, que vino, que vino, que vino a ser una obra profunda de su espíritu, Señor. Porque a la luz de lo que usted nos acaba de decir, la verdad, Señor, que, y con el tema de esta mañana que veníamos hablando, tocando con el pastor, el empeño, Señor, en nuestra vida de ir cada día alcanzando esta grandeza que usted nos ha venido dando. Porque a la luz de lo que nos acaba de decir, la verdad es que hay que ir, Señor, limpiándose, no para entrar. Claro, no, no, es que tú no eres, que tú no eres, que tú no eres, que tú no eres. Y, no, es que tú no eres, que tú no eres. Es que tú no eres. Y que me conmueve, Señor, lo que acaba de citar usted. como no los bigotes y acá adentro están los pelitos como el aire, la energía va entrando limpia Señor, para que nuestro pulmón nuestro ser todo, ahí la esa energía fluya que tremendo Señor la verdad que que obra la del espíritu que hacen oh Dios bendito que maravilla Señor, alguna vez a usted le ha dado calor y le ha sudado el cráneo y se ha tocado y lleno de respiración todo eso es limpieza todo está limpio perfecto gloria gloria a Dios por razón dice la palabra Señor bienaventurado lo del limpio corazón porque ellos verán a Dios una pulsación del corazón de la cabeza a los pies una persona limpia pura no tiene glóbulo rojo glóbulo blanco no tiene es una forma de vida diferente el cuerpo es el mismo pero la forma de vida es diferente Jesús cruzaba las paredes yo mismo soy todo eso nos costará a nosotros gloria a Dios entonces Señor a lo que citaba usted con estos seres que han estado por allá como desde acá nos comenzaron a ir ahí Señor y llegando a lo que dijo el Maestro que lleguemos a nosotros a tener la mente de Cristo y brota una oración en mi vida que sea la realidad Señor llegar a ese sinial porque para esa mente no hay nada imposible donde bien como no esos pasos gigantescos porque porque la mente lo piensa lo decide la mente estar en distintos lugares y en el caso suyo Señor ahorita por decirlo necesitan en el Perú como ese paso gigantesco está allá solucionando oyendo respondiendo las oraciones la verdad que me conmueve Señor porque creo como predestinado como hijo de Dios estamos llamados a ello Señor si Señor lo adoro Dios oh Dios y con el tema de la mañana y ese empeño caramba que está dentro nuestro que nos va llevando hacia adelante porque a la luz de lo que nos viene hablando en esta tarde gracias Señor por esto por este tema por lo que nos está dando usted esa es nuestra eternidad nuestra vida ahí está la vida eterno oh siguen hablando yo no nos vea entonces que que la verdad que que maravilla Señor en esta tarde oh Dios bendito y lo que hemos venido citando siempre predestinación no es seguridad sino responsabilidad ser responsable de cada día paso a paso ir caminando Señor para llegar a este sitio porque la predestinación la hemos considerado salvación pero que es salvación al fin eso así explicando en otras palabras me he emocionado quisiera seguir hablándole lo adoro Dios gloria a Dios entonces este eso el llegar Señor a comprender lo que es realmente la predestinación pues y porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres lo adose a Dios entonces cuando eso se llega a manifestar en nosotros y comprendemos la verdad entonces Señor comienza en nosotros y pongo a todo el universo de Cristo la respuesta en esta tarde que están oyendo comienza en nosotros Señor esa esa libertad esa liberación como que deja uno de salir de la cárcel llamado cuerpo porque porque ya entiende ya comprendió el por qué estamos aquí en esta tierra Señor yo lo he dicho al Señor Señor me autoriza a que les hable de todo lo que me enseñaste no yo te lo voy ahí poniendo yo te lo voy a ir poniendo no 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 les digas nada cuando yo te lo ponga tú vas a saber por qué yo le he dicho quieres que le hable quieres que le diga y me toma de por ahí y me dice prométeme si no se te el brazo se te seca el brazo el brazo seco es el brazo que no se entendió para glorificar y bendecirse Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios a la luz de esta palabra Señor me viene a la mente lo que dice usted en un mensaje yo no estoy jugando a ser lo que soy Gloria a Dios Gloria a Dios mi desimaginación si Señor oh Dios bendito Gloria a Dios gracias gracias Señor Gloria a Dios y bendito sea Jehová la luz lo ha Dios Señor y oyéndolo en esta tarde como se activa algo allí en el ser interior Señor Señor Aleluya donde se os alegrita gloria a Dios gloria a Dios gracias Señor como será de cuidadoso a día yo le empecé a enseñar le hablé de entiendes no hasta que entendió y se ha hecho el calzante no y yo no he dicho que no y con el culto de esta mañana señor y en mi oración permíteme siempre ser agradecido porque sólo los humildes son agradecidos señor nos lleva a reconocer no es por la capacidad nuestra señor sino por la gracia que usted nos viene dando nos viene impartiendo porque a la luz de la palabra el señor y mi caso me ni idea de todas estas cosas ni me la había imaginado pero qué alegría qué privilegio y lo digo siempre es tenerlo de señor yo bendito es el más grande privilegio señor todo por eso como él no lo no me vengo al apóstol pablo él nunca después de que fue convertido y recibió la luz que le dio el espíritu el hombre nunca se robó el derecho de yo 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 no si no llega un pastor con preguntas que tienen las respuestas ellos hacen las preguntas y yo tienen las respuestas yo me escudo no les contesto porque sé que esas respuestas no son las correctas parece que fueran las correctas sobre todo cuando estaban la biblia la biblia dice claro pero esas letras usted las quema y no se quejan pero la biblia que hay en la eternidad se queja y nosotros le pinchamos la aguja porque es viva sí señor gloria a dios ahora que usted nos enseña señor y lo hemos visto y lo vemos todos los días siempre ha sido humilde y además se hace con arrogancia las cosas siempre con humildad y eso es lo que nosotros admiramos la mitad suya conociendo tanto habiendo todo señor usted hace como si lo ignoraba todo y no lo conociera pero por eso es que no sé nada no es que me haga que no sé yo no sé el que sabe cada día crece nuestra admiración hacia usted es la humildad la grandeza como usted es tan humilde señor y por eso nos admiramos y damos las gracias por esa que nos puede mostrar y como podemos ver esa espalda del gran sabio que sabe todo y es tan grande tan humilde y gracias señor por esperando imitar lo que usted hace porque dice su palabra ejemplo de dado seguir pisada que nosotros sigamos esas pisadas maravillosa dicemos donde usted pisa señor gracias por su grandeza por la humildad que nos hace gloria a dios gracias señor bendito dios y a la luz puede la palabra no lo que viene diciéndonos el señor como el no lo un hombre que tiene adiós dentro no un hombre que vive en el espíritu no se va a la error y no y vengo al mensaje señor que maravilla no como a la luz que usted nos viene hablando señor es que se va abriendo el voy entendiendo la palabra dicha por usted muchos años atrás señor como dice en su mensaje cuando ustedes lleguen a quinta dimensión se darán cuenta que siempre les hable de ahí siempre estuvo ahí señor en esa dimensión superior oh dios bendito bendito sea su nombre como es no y y un hombre que es ungido que tiene a dios dentro no se puede van a glorias no hay mané lo acaba de decir señor que qué humildad del señor no sé nada es él el que sabe oh dios bendito eso ya es la sabiduría hecha materia señor cuando uno ve personas por ahí sabionas como decimos no no han logrado lo que es nada de la sabiduría porque a la luz de esta palabra es un camino que nos lleva señor o me tiene que llevar a la humildad oh dios bendito gracias señor gloria a dios gloria a dios si señor y que luz señor que conocimiento que nos imparte en esta hora porque creo que todos los predestinados se gozan al oírlo y la otra cosa este el ser interior se alegra porque esa es la vida eterna a la cual anhelamos y vamos a llegar si se solo el predestinado que está limpio tiene concesión de comprensión gloria a dios no porque se llama predestinado tiene que ser gloria a dios no gloria a dios tiene que llegar a esa limpieza y eso lo hace el espíritu señor cuando uno se rinde a dios el señor jesús gloria a dios gracias volvemos entonces al culto de esta mañana el empeño en ponerse en las manos de dios disponerse, rendirse para que dios comience a hacer esa limpieza profunda esa obra profunda dice el mensaje de su espíritu en nuestra vida amén señor y el lugar más alto que yo quiero llegar estar a tus plantas señor esa es yo creo la petición de cada uno de los que creemos a esta palabra llegar a sus plantas para servirle mejor señor para hacer a las cosas con humildad y con limpieza y nos comparte ahí el hermano Nelson una reunión de aniversario 33 años primera parte predicado un sábado 21 de septiembre del año 2002 aquí en Santa Cruz párrafo 109 dice y algunos cuantos aquí si no han podido vivir en los tiempos de mi carne tengan mi espíritu para que viva en usted mi espíritu es victoria es poder es limpieza no es mundo tengan mi espíritu oh gloria a Dios todo Dios si señor bendito Dios y allí en el largo camino hacia la verdad también predicado acá en Santa Cruz un domingo 4 de junio del año 2000 párrafo 144 dice él no destruye la obra de sus manos la va a perfeccionar pero usted póngase en las manos de él amén disponga su vida en sus manos pero hágalo sin síndice oh Dios bendito lo hágalo Dios ahí está el triunfo de cada una de nuestras vidas ponerse en las manos de Dios amén ponerse en las manos de él oh Señor y Señor gloria a Dios gracias hay un largo camino hacia la verdad dice en su mensaje señor para comenzar a recorrer y llegar a esta a ese sitial en la cual Dios ha preparado para nuestra vida tiene una tabletita lo ha dado Dios y ahí sigue compartiendo el hermano Nelson los privilegios de ser predestinados segunda parte también predicado aquí en Santa Cruz un domingo 4 de julio del año 99 ahí en el párrafo 27 dice no es andar escondiéndose que no me vean voy a marcar el teléfono y lo voy a llamar para hacer una cita no es solvencia es limpieza es altura es dignidad es honor empieza a reflejar la imagen y semejanza de Dios oh señor gloria a Dios bendito sea su nombre y a la luz y a la luz de esta palabra señor y oyéndolo que Dios nos dé una manito nos ayude señor como dice la palabra tenga misericordia en nuestras vidas para ir señor cada día siendo mejores creyentes predestinados oh Dios bendito bendito Dios gracias señor gloria a Dios su palabra está dicha y solamente tenemos que ponerla como dice ahí en práctica vivir cada una de las palabras que nos recuerda y gracias al señor por tener el mensaje que nos recuerda que no no se equivoca que quedó escrito y tenemos que vivir esa palabra que el señor nos dice ponerla en práctica ponerla por ahora ponerla en la portilla de seguir cada día haciendo mejor para poder alcanzar ese lugar de privilegio que el señor nos ha dado cada día y gracias por su voluntad por tener ese empeño de no cesar de no retroceder de siempre estar hacia adelante y porque el nos quiere siempre lo bueno jamás lo malo siempre nos quiere lo mejor lo bueno para nosotros llegar a ese lugar de privilegio porque solamente el predestinado puede obedecer puede creer puede vivir puede estar con esa palabra gracias señor oh dios oh dios bendito dios señor y lo citábamos ayer y lo cito en esta tarde por eso su mensaje dice que este mensaje es el mensaje del pueblo del tiempo del fin predicado para toda la creación en todos los lugares señor donde hay un ser vivo un predestinado porque hay en todos los universos ya citaba el señor donde ha estado por allá en esos lugares y hay estos seres también que esperan esta palabra venida desde la eternidad para los eternos la palabra es toda la verdad si si un poquito con eso se mantiene cuando llegue toda la palabra oh lo hago dios gloria a dios y como dice su palabra sobre los pocos eres fiel sobre muchos te respondes y gracias señor por tener esa maravilla de palabra porque esa promesa que no fue para ayer es para hoy y siempre y la palabra del señor siempre dice es hoy un único para el futuro es hoy y gracias por tener el privilegio de poder vivir de poder estar de poder escuchar de poder hablar esta palabra que Dios nos ha dado gracias señor y los hermanos que escuchan si tal vez están por ahí afligidos desesperados la palabra del señor es hoy siente verdad y él es el que transforma él es el que da sanidad solamente dice en su palabra clámame en el día de la angustia y yo te responderé y esa palabra sigue siendo verdad sigue siendo hoy y sigue teniendo el mismo aspecto de ayer hoy no ha cambiado nuestro señor es el mismo y gracias señor por tener eso por tener ese tesoro grandioso que es interminable no se acaba señor gloria a Dios gloria a Dios y seguro señor que los seres de otros lugares como citaba el pastor de de estos que están por allá en las playas y muchos otros lugares están esperando que llegue ellos pierden un poco de la palabra están esperando que llegue la palabra en su plenitud a aquellos lugares porque toda la creación y me desespera por la manifestación de los hijos de Dios y hace dos mil veintitrés años atrás un solo hijo que vino ¿no? ¿cómo cambió señor la historia de la humanidad? ¿cómo vino y rescató o descendió hasta los infiernos para sacar a los que estaban ahí cautivos injustamente? un solo hijo vino y estremeció y produjo una revolución en la tierra en la humanidad para que muchos miles y miles sean alcanzados sean salvados por él ahora hay millones y millones de seres que esperan la manifestación de los hijos de Dios que le lleven esta grandiosa palabra señor y nuestra alegría mi alegría es al espíritu de verdad que ha venido y nos va guiando a toda justicia a toda verdad señor gloria a Dios y gracias por no cansarse señor gracias por tenernos paciencia hay cuatro años señor empeñado en sacarnos bueno en llevarnos a una vida superior gracias señor oh Dios gracias Dios bendito Dios es señor gracias gracias señor jefe en este artículo que le leí los pleyadianos de pleyade y todos esos seres usted nos ha relatado que ha estado en Venus en Júpiter por allá en otros planetas sobre todo en Venus me acuerdo que en Upayata nos comentaba algo con respecto a eso y eso todo y otras constelaciones estamos en el en nuestro mundo la constelación solar verdad a la cual pertenece la tierra estamos en la constelación solar pero usted dice en otro mensaje que hay otras constelaciones también verdad alguna de ellas tiene nombre hay 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 contundaciones que no nos podemos contando si el universo es inmente Sí, señor. Entonces, jefe, a mí me llama la atención, dice que la creación toda aguarda la manifestación de los hijos de Dios, la creación toda, y no solamente esta constelación solar a la cual pertenecemos, sino que de las otras también esperan que los hijos de Dios se muestren, se manifiesten. ¿Ellos también? También. Hay que ser como Jesús y hacen las obras y las palabras de Jesús y nos van conociendo en las otras constelaciones. No solo aquí, sino en todas. Claro. Qué tremendo, jefe, eso, ¿no? Porque en Marte hay gente que habita y dicen que ya en Júpiter, en Venus, hay que son propios y que ellos vienen. Incluso en la luna, en el lado oscuro de la luna, hay gente y algunos ya hasta lo han contabilizado. ¿Cuántas hay? Algunos los han llevado de la tierra, pero otros son, parece, originarios de ahí. Y todos ellos aguardan la manifestación de los hijos de Dios. Todo el universo tiene hijos de Dios. Y nosotros no podemos quitarles el privilegio, ni tampoco arroganos derechos exclusivos. Que tremendo eso, jefe, ¿no? Grande, grande, glorioso. Sí, señor. Y eso me lleva como curiosidad de lo que usted decía, que acá en la frente hay una cosita, ¿no es cierto? El tercer ojo que algunos lo denominan, ¿no es cierto? Y eso va unido a la glándula pineal y toda esa estructura que usted ha dicho, porque no se ve con estos ojos, sino que se ve con la mente, ¿verdad? Sí. Entonces, esa cosita aquí, ¿eso es lo que lleva al Hijo de Dios a ir por diferentes planetas, a otras constelaciones, a la velocidad de Dios? Esa cosita habla como Dios y de todos los idiomas. Y se mueve a la velocidad de Dios que no nos la han controlado todavía. Porque la luna, la luz, la luz, la luz del sol, la luz de la luna, caminan a siete velocidades nuestra voz, de nuestra voz. Y con nuestra voz, yo hablo para Inglaterra en quince minutos, cuando estoy hablando en segundos, me contestan de allá, en tres segundos. Y de esta manera, en otras constelaciones son mayor la velocidad y la efectividad. Tal vez, jefe, por eso el hombre no supo, a lo mejor, descifrar eso y le puso la omnipresencia de Dios porque es ixofacto. Claro, es la omnipresencia de Dios. Y la omnisapiencia, por supuesto. Completito, jefe, que no puede ir solamente la presencia y la otra cosa, dejarlo ahí. No, es completo, es perfecto. Completo. Qué cosa tremenda, ¿no? Por Dios. Yo me pongo a hablar y me echa a llorar, hermano. Sí, señor. Gloria a Dios. Jefe, porque ahora el humano contabiliza el tiempo de aquí a Júpiter y ellos lo miden por años luz a cierto planeta, a ciertas constelaciones, ¿verdad? Tantos años luz. Pero acá en la Tierra, usted está hablando ahí en Santa Cruz y yo lo estoy viendo y escuchando aquí en Buenos Aires y esto es milimésima de segundo. Ni un segundo, milimésima de segundo. Y en todo el planeta Tierra, sea la hora que sea, ¿no? Así suena, y así suena. Sí, señor. Gloria a Dios. Y qué alegría, ¿no? Este, que no estamos solo nosotros, sino que en diferentes lugares, ya la ciencia, señor, ha comprobado que no solo hay este sol que no alumbra esta constelación nuestra, ¿no? Si no, hay muchos otros hombres que ya han ido descubriendo, señor, porque este universo es tan grande, tan inmenso. Y yo me imagino a Dios observando al hombre. No tiene tres brazos, no tiene un ojo. No, él es como nosotros. Dos ojos, dos huecos en la nariz, dos oídos, y el tacto que es de todo, ve el tacto, tiene ve, tiene ojos, ve, o tiene comprensión. Y toca la pared, toca el vidrio, toca todo, y el miral. Y esto tiene ojos, no tiene tacto, ¿y qué es el tacto? Y ahí dice que el tacto, el tacto, el contacto de Dios con los suyos en planetas como Júpiter, el sol, Dios, Saturna. Oye, adiós, qué inmensidad, señor. Oye, adiós. Conforme a nuestra imagen, porque él es, es hombre, es maquería. Que podemos agregarle a Dios. Sí. Nada, señor. Gloria a Dios. Y así somos nosotros que nos pueden agregar tamaño al canto del paso. Eso con un pequeño material. Y nosotros, para que nos vamos dando vueltas, nos dormimos. Y estamos allá donde la abuela. Y despertamos de repente. Estaba soñando con la abuela. Estaba en la casa. Como que era real. Era real. Dios preparándole. Gloria a Dios. Que tremendo, ¿no, señor? Cuando se junten con la realidad. Real, nuestra realidad, que no todo es sueño, sino que la palabra es real. Y que el Dios nuestro, tanto está aquí, como nos lo ha dicho muchas veces, está en Brasil, está en Perú, está en Chile. Cuando se ve a esa hermana que se accidentó, lo mordió un perro. Usted le dijo, señor, porque no le había dicho en qué parte lo mordió. Usted dijo la parte que lo mordió. E incluso vio, señor, que ese perro estaba infectado. ¿Quién lo hace eso? Solamente Dios. Solamente él puede conocer al instante, al momento, lo que pasa. Y lo hemos visto muchas veces, como usted pudo decirle, y después a la hermana llamar y decir, Sí, efectivamente, lo movió en tal lugar, en un lado que ella dijo, que no había dicho, pero cuando usted dijo, en un lado, dijo, ella lo confirmó, que así era. ¿Qué realidad, señor, tener a un Dios real? Que no se le escapa ni un segundo, ni un minuto. Él conoce todo. Y gracias, señor, por ser esa realidad en nuestra vida. Gloria a Dios. El salmista pregunta, jefe, ¿qué es el hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de favores y misericordia. Le has hecho entender sabiduría. Pero el hombre jefe viene a ser el eje del universo, porque está viviendo Dios en él. Es la imagen y la semejanza. Y dice la palabra, creo que usted lo citaba y el pastor, aquí en el cerebro está toda la maqueta del universo. Y con razón, cuando dijo Dios, hagamos al hombre, dice el señor en su mensaje, él dijo, déjenme a mí la cabeza, yo la voy a hacer. Y fue Dios el que hizo la cabeza y puso ahí cuatro sentidos. Uno, dos, tres, cuatro, no, en la cabeza. Cuatro de los cinco sentidos que tenemos, ¿no? ¿Cómo es esa sabiduría de Dios, no? Ahí colocó en nuestra cabeza toda la maqueta que está en todo el universo, señor, formada, se manifiesta en el hombre. Qué inmenso y qué, yo me voy a lo que dice la palabra, qué gracia de Dios para nuestra vida. Porque esto es por la gracia, no encuentro otra expresión, es solo por la gracia de Dios que tomó a cada predestinado. Y aunque el señor decía hace rato, no a todos, ¿no? Pero a ciertos predestinados para que sean llamados, elegidos para vivir esta grandeza de Dios concedida a nuestra vida. Queda el caminar, el avanzar, el empeñarnos, señor, en paso a paso y siguiendo la cruzada de aquel que nos dijo, sigan mis pisadas ejemplos, edad. Sí, señor. Oh, Dios bendito. Oh, Dios bendito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jefe, en una parte de la Biblia del futuro, usted dice que hizo al hombre procreador. El hombre es procreador y lo que acaba de citar Timo, usted también está en la Biblia del futuro, que usted dijo ahí, que está la maqueta del universo en la cabeza, pero de cada predestinado. Y preguntaba en cultos idos aquí, ¿cuánto pesa un pensamiento? ¿Cuán grande es un pensamiento? Porque acá están todos los pensamientos. Yo no sé cuánto pesa un pensamiento. Que donde está es de acuerdo a lo que piensa. Si yo pienso en Buenos Aires, no en la casa tuya, en Buenos Aires, donde he estado. Son X cantidad de kilómetros y se demoró menos de un milímetro, un minuto. Menos de un minuto y ya estoy allí paseando, entibiándome si hace frío. Sí, señor. Pero jefe, a lo que yo quiero llegar es que esa grandeza de Dios y a mí me conmueve y me hace llorar, lo metió en una cabezota como la mía, que a lo mejor es insignificante ante los grandes pensadores. Y aquí me maravilla lo que decía Timo de la predestinación. Dios me eligió para hacerme depositario de esta bendición. A eso quiero llegar, jefe. ¿Cuántos buscan? ¿Cuántos anhelan? ¿Cuántos desean? Sin embargo, Dios me miró y me eligió a mí. Eso yo creo que es lo grande, jefe. Así hay pensamientos que se callan, guardan la palabra. No saben qué decir. Sí, señor. Gloria a Dios. Solo agradecer y mucho, jefe, que usted nos haya reunido y este empeño y esta porfía. Yo digo, gloria a Dios de meternos en Cristo en la respuesta y de identificarnos con su espíritu. Gloria a Dios. Sí, señor. ¡Ey! ¡Oh, esto es maravilloso, jefe! Sí. ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! Lo que dice el pasaje escritural, como Dios se empequeñeció, señor. Se puso al nivel nuestro para venir, comprendernos, entendernos y venir llevándonos cada día a esta sublime perfección. No, Dios se puso a Dios que en un culto uno entiende lo que diez años no le viene. ¡Eh! 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 Bueno, tristemente tenemos que retirarnos, son las cinco y veinte pasadas. Jefe, antes de que termine, ¿por qué no lee El Amigo? ¿Podría leerlo, Timo, por favor? Bueno. El del estribo, el del estribo. Bueno, El Amigo, predicado en Embarcación Argentina, un viernes 31 de octubre del año 2003, párrafo 41, dice, si hay una maqueta, esto está en el mensaje del universo, está en el cerebro, pero no solamente la maqueta del universo, que nosotros conocemos los nueve planetas internos y los miles de planetas externos de la constelación solar, no solamente encontraríamos la maqueta, el plano del universo, sino que encontraríamos quién lo formó, de dónde lo sacó y cómo. ¡Gloria a Dios! ¡Eh! ¡Oh, Dios bendito! ¡Oh, Dios bendito! ¡Eso está aquí! ¡Eh! ¡Gracias, Señor! Y lo hago propio. ¿Quién me formó, de dónde me sacó y cómo lo hizo? ¡Sí, Señor! ¡Oh, bendito Dios! Y brota una expresión de alabanza. ¡Dito el Señor de toda nuestra alabanza! ¡Sí, amén, amén! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Oh, bendito Dios! ¡Qué obra maravillosa de Dios! ¡Sí, Señor! ¡Qué obra más grande, Señor! ¡Gracias, 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 Señor! inteligencia vamos a ser este cerebro hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza hagámoslo gloria a Dios oh Dios bendito Dios aleluya gracias Señor gracias Señor gracias Señor Timó una frase al gran predicador de innotas eternidades nuestra admiración nos despedimos hasta mañana a las 10 que estaremos para seguir hablando de tu misterio gracias Señor gracias Dios hasta mañana pastor nos despedimos hasta las 10 de la mañana 100 gracias Timó un beso de Cristo la respuesta y una tarde bendecida por nuestro Señor gracias por este culto un beso de Cristo la respuesta gloria a Dios 148 conectados conectados y un beso de Cristo un beso de Cristo y un beso de Cristo